muy buenas me presento soy text for y estaré a los mandos pues bienvenido de nuestra serie de factorios tíos estamos aquí de vuelta con mike que me dijo que no podía venir a trabajar porque había tenido un accidente de tráfico en un atasco y de dicho mike 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 vives aquí solo en este planeta mike no tiene coche no hay más coches no hay nadie mike que atasco y que accidente va a tener notas como hay por el amor de dios así que nada gente mágica intentado librar otro día más vale no ha colado así que como dije pues ya vuelve a trabajar con nosotros un día más mike tiene pinta de que no se va a librar vale el chaval lo intenta todas las veces pero no 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 puede ser no puede ser tiene que ser maldito si quiere darme coba así que nada vamos a seguir tal y tal y como lo dejamos vale que me dio algunos consejos como para copiar y pegar recetas de las máquinas y tal vale que me van a venir bastante bastante bien es de copiar y pegar sobre todo también me va a venir bastante bien de esta forma no me molesta mucho vale porque tengo tengo el de el botón de abrir y cerrar la interfaz muy cómodo en el ratón vale así que tampoco es que sea una cosa que me preocupe en exceso pero bueno ahí está vale de esta forma pues va a ser aún aún más sencillo y aún más fácil pues nada vamos vamos a seguir tíos vamos a seguir tal y como íbamos tenemos que bueno es que tengo un montón de piedra encima tío cada vez que coge el tanque para cualquier cosa termina un petado de piedra es una cosa terrorífica a ver si lo puedo dejar por aquí a ver si lo puedo dejar por aquí y nos quitamos ya de historia a ver amigos queréis piedra para algo en la vida si no vale pues vamos a daros piedra tomate más piedra para ti vale estaba mirando una cosa un momentito más piedra para ti venga apañado vale vamos al lío vamos al lío vamos al lío vamos a seguir con las ampliaciones vale ampliamos esto de aquí de los chips verdes fue lo último que hicimos y dije que deberíamos ampliar también los rojos verdad los rojos dije que también deberíamos ampliarlo si los rojos correcto y los motores ya no ampliamos no si los motores ya lo ampliamos verdad ampliamos motores y chips verdes no fue es que ya hace 3 o 4 días lo grabé antes del fin de semana vale como ya os dije en el episodio esa así que ya hace 3 o 4 días que grabé de hecho 3 que grabé el último episodio y bueno para voy estaba yo mismo recordándome recordando que fue lo último que hicimos vale bien pues vamos a ampliar lo de los chips rojos yo creo que estaría bastante bien ampliar esto aquí abajo un poquito no mucho lo mejor pero un poquito yo creo que sitio yo creo que si deberíamos lo último que hicimos también fue lo de los módulos de velocidad aquí que dije a verdad dije que va a hacer los módulos de velocidad nivel 2 es verdad es verdad es verdad aunque esto va muy lento esto tampoco va muy para allá lo de los módulos de velocidad tarda bastante tío y este porque no lo está sacando porque está el brazo al revés verdad estas son las típicas cosas que me pasan de vez en cuando vale pongo los brazos al revés y ocurren cosas hay problemas al final vale estupendo bueno no pasa nada vamos a ver este que si está funcionando si realmente es muy lento vale realmente es muy lento esto incluso quizá le podemos meter sus propios módulos de velocidad esto para dejarlo un poco más ajustado un poco más apañado quizá deberíamos hacer algo así pero bueno vamos primero por los circuitos de los circuitos impresos rojos vamos por los chips rojos primero pasito a pasito vamos a ver vamos a ampliar esto con más ensambladores que me falta no hay falta que me falta placas de hierro vale porque lo demás es acero tuerca y chip verde vale de eso tenemos todo vamos a coger un poco más de placas de hierro entonces aquí arriba vamos a por unas plaquitas riquísimas de hierro aquí vamos allá con eso me tiene que valer de sobra y vamos a ampliar esto aquí abajo tío vamos a ampliar esto de los chips rojos que yo creo que le cabe aquí una manita desde luego vamos a hacer cinco aunque no sé si poner cuatro vamos a empezar poniendo cuatro vale tampoco vamos a colarnos aquí mucho vamos a empezar con cuatro y ahora vemos dejadme pensar no aquí aquí lo vamos a poner aquí vale yo creo que con añadir cuatro más a esto tendríamos ya suficiente teníamos 12 tío yo creo que con 12 con 12 ya es un tema 12 ya debería de variar no es al menos esa es mi idea a ver tenemos que hacer dos túneles rojos vale tenemos que hacer todos los materiales obviamente entonces vale este de aquí aquí por ejemplo y este de aquí aquí también me vale ya que como los bracitos pueden coger cosas de los túneles vale que es una maravilla en la vida pues no deberíamos de tener mucho problema en hacer esto así vale y ya está no deberíamos vale tenemos que hacer cuatro brazos rojo a parte de tuerca 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 ya me quedo sin tuercas tío las tuercas vuelan me quedo sin tuerca y sin placas de hierro tuercas y placas de hierro sí vale vale pues cogemos unas pocas más de placa vamos venimos para acá y cogemos tuerca a ver si no cojo ciencia verde como me pasa la mayoría de veces estaría bien sería un detalle bueno pues no hay manera cada vez que vengo a ir a coger tuerca termino cogiendo ciencia verde no hay manera de hacerlo de otra forma estupendo maravilloso a ver baja mike que tú puedes vale vamos a poner cuantos brazos he hecho 22 rojo vale me quedan otros dos estupendo vale y ahora ponemos el rojo aquí este el rojo aquí vale este el rojo aquí y este el rojo aquí estupendo ahora ponemos los azules este para acá este por aquí y este por aquí estupendo y ya tendríamos todo puesto yo creo que ya todo estaría bien bien puesto vale vamos a hacer la técnica esta que me ha dicho todo para copiar y pegar la receta la madre es súper cómodo vale estupendo bien lo que tiene no saber jugar vale pero esto es la bomba tío lo de copiar y pegar receta está chupado tío súper cómodo vale vamos a coger más cinta coloradita vamos a coger más cinta coloradita que es otra de las cosas que tenemos aquí pendiente ya que si no no vamos a poder seguir ni siquiera para eso que es muy pequeñito la ampliación pero ni siquiera para eso nos va a dar venimos aquí cogemos nuestra cinta coloradita 100 más de cinta why not vamos para abajo vamos para abajo venga aquí vale ahora la salida de esto la salida de esto la voy a poner hacia arriba tíos la salida de esto la voy a poner hacia arriba por raro que parezca que tampoco es tan raro pero la vamos a poner hacia arriba dejadme pensar donde me gustaría engancharla donde me gustaría engancharla a ver me gustaría engancharla vamos a quitar este un momento vamos a quitar este vamos a quitar esto a ver porque vale tuve ahí y este lo vamos a traer entonces hacia aquí ahí este lo vamos a traer para aquí arriba me parece bien este por aquí alejo y enganchamos este por aquí este por ahí vale yo creo que de todo debería estar bien vale ahora además equilibrado bastante equilibrado así que yo creo que bien yo creo que por esa parte debería estar todo apañado ponemos esto aquí aquí igual vamos a poner este aquí y este aquí de hecho me sobra esta cinta vamos a ahorrar al máximo vale si no hay que gastar cinta pues no se pone esto por aquí debería coger bastante vale y ya estaríamos ¿no? yo creo que ya estaríamos ahora todo esto que tiene módulo de velocidad de nivel 2 vale ese es otro tema ya ese es otro tema que tenemos que equilibrar a ver módulo de velocidad de nivel 2 ¿cuántos he cogido de nivel 1? 27 vale y necesitamos 4 1, 2, 3 y 4 vale vamos a hacer 4 y aquí que me han quedado 11 pues aquí podemos ponerle módulo de velocidad de nivel 1 a esta gente también hay veces que le di a la X porque soy así ¿vale? no os preocupéis aquí vale y ya tienen todo módulo de velocidad de nivel 1 para hacer módulo de velocidad de nivel 1 un poco redundante pero bien yo creo que con esto le debería dar un poquito ya el chute necesario para que vaya mejor ¿no? sí va algo mejor hombre tampoco es que vuele no nos vamos a engañar no va volando las cosas como son pero va bastante mejor en general yo creo ¿eh? yo diría que sí yo diría que va bastante bien yo diría que va bien a ver el problema ¿cuál es? el problema es que necesito traer chis rojos aquí ¿por dónde podría traerlos? ¿por dónde podría traerlos? tío complicado ¿eh? complicado ¿eh? creo que voy a tener que hacer la misma separación de antes tío que no me gustaba nada es que no me gustaba esa separación tío no me gusta de hecho no me gusta de hecho no me gusta nada espérate vamos a hola hola espérate la de arriba no era la idea ¿eh? la de arriba no había que quitarla vamos a darle la vuelta a todo esto tío espérate que esto lo he puesto mal vamos a darle la vuelta a todo esto y vamos a traerlo por abajo aunque sea más largo ¿vale? sé que es más largo me da igual me da igual vamos a intentar traerlo por aquí y punto no me importa nada ya a ver esto lo tiramos para acá esto lo ponemos por aquí vale vamos a ponerlo por abajo porque me gustaría poder sacar la que va a venir hacia atrás digamos me gustaría poder sacarla de algún lado tío sería un detalle poder sacarla y por aquí por aquí podría sacarla supongo que sí supongo que sí ¿verdad? puedo sacarla de abajo sí sí por aquí puedo sacarla vale ¿por qué? porque ahora pongo esta hacia abajo esta hacia aquí y ya está ¿vale? y simplemente ponemos la otra aquí arriba ahí está ¿vale? ahí ahí está apañado vale me gusta nada mal vamos a hacer un un par de túneles o uno vale no uno vale uno vale uno vale lo vamos a poner aquí abajo lo vamos a sacar pues por aquí donde se pueda ahí me parece suficiente y a este pues lo ponemos hacia arriba y ya estaría y ya está ¿vale? es verdad que no saca de la conjunción de los dos pero por lo menos saca de estos cuatro más estos cuatro son ocho ya por lo menos ¿vale? que antes nada más que estaba tirando de cuatro pero ante todos los módulos de velocidad y esto estaba tirando de cuatro ensambladoras nada más ahora por lo menos ahora por lo menos está tirando de ocho ¿vale? aunque estas cuatro vale ya le podemos poner los módulos de velocidad de nivel dos que era la otra cosa interesante para esto por supuesto aquí venga uno para ti otro para ti otro para ti y otro para ti y ya tenemos las cuatro ensambladoras nuevas con módulos de velocidad de nivel dos que como vemos se nota bastante ¿vale? el módulo de velocidad de nivel dos ya si es otro rollo el módulo de velocidad de nivel dos esto te da bastante vidilla a las máquinas bien ¿no? supongo supongo que de momento bien en teoría a ver se está tirando porque está tirando esto mucho para acá ¿vale? pero ya se está llenando por ahí yo lo veo bien de hecho el lado derecho de la cinta ya está parado aquí el lado derecho de la cinta ya está aquí así que va bastante bien va bastante bien y vale Dodo me dijo que los módulos él ponía me parece que me dijo cuatro, dos y uno me parece que me dijo cuatro, dos y uno si pone cuatro, dos y uno yo he puesto seis pues pondré seis, tres, uno o seis, tres, dos ¿vale? depende ya veré un poco el equilibrio pero me debería valer también igual me debería valer igual sin mucho problema ¿vale? y además pues si tenemos un par de ellas más pues vale pues más módulo de velocidad vamos a tener por minuto así que tampoco le veo mucho problema aunque gasten más materiales también lógicamente por otro lado pero bueno vale ya se está llenando esta cinta ¿eh? de módulo de velocidad o sea de módulo de velocidad del chip rojo aún así le está costando un pelín llenarla también es verdad que es bastante larga ¿eh? las cosas como son es bastante larga pero claro le está costando un pelín porque el lado izquierdo no está apoyando en nada a este lado igual debería ampliarlo ¿cómo va el plástico? el plástico va bien el plástico va bien el plástico no termina de sufrir mucho y los chips verdes ¿cómo van? los chips verdes más bien sí están pasando bastante pero ahora parece que aguantan ¿eh? ya te digo están pasando bastante pero aguantan bien ¿eh? los chips verdes con la última opción aguantan bastante bien incluso de todo esto que estamos haciendo aquí abajo así que no descarto no descarto ampliar esto de aquí abajo otra vez y poner otros cuatro la verdad no lo descarto me parece una posibilidad que podría venirnos bien tío en el fondo en el fondo sí tío de hecho creo que lo voy a hacer ¿eh? de hecho creo que lo voy a hacer tío creo que voy a ampliar más los chips rojos un poco más aunque es verdad que ya aquí está bastante bien ya aquí está bastante bien no sé qué deciros porque claro tampoco está en marcha ahora mismo la investigación entonces ni los circuitos ni los chips azules ni nada que todo eso le va a castigar bastante y aquí en realidad cinco ahora mismo unas cuatro cuatro cinco no pero cuatro de las seis ensambladoras están paradas cuatro de las seis ensambladoras de módulo de velocidad están paradas esto le hace falta más chicha yo creo a esto le hace falta un poco más de candela vamos a hacer más chips rojos aquí abajo yo creo que a esto le hace falta un poco más de vida quizás no ahora pero cuando todo se ponga full seguro cuando todo se ponga full a esto le falta mucha vida pero mucha mucha en realidad las podríamos poner juntas no bueno no no las podemos poner juntas no las voy a poner separadas no las voy a poner juntas las voy a poner así vale las voy a poner así porque luego ya sabemos lo que pasa ahí está ya las configuramos de manera mágica luego sabemos lo que pasa que es que por ejemplo este posto de electricidad tiene que ir fuera vale y ahora el problema es diferente ahora el problema es otro ahora el problema es otro totalmente diferente a ver no pero da igual ¿no? llega de todas formas si llega espérate este brazil esto lo quito de aquí lo pongo aquí ya está vale perfecto llega de todas formas como veis no hay muchos problemas simplemente volver a ponerlo un poco menos más o menos bien y apañado queda de hecho incluso lo podía haber puesto junto pero bueno es igual me prefiero dejar un hueco siempre en medio de cada bloque de cuatro por si acaso nunca se sabe cuando vas a necesitar poner una cinta o poner cualquier historia déjate déjate vamos a poner cuatro brazos rojos vale a ver tú por acá tú por acá tú por aquí y tú por aquí y ahora vamos a poner los azules los azules no de hecho este lo tenía que haber puesto al revés este lo tenía que haber puesto al revés este tiene que haber puesto azul pero bueno es igual tampoco el fin del mundo este aquí y este aquí le ponemos el rojo este aquí ahí estupendo y pues ya debería estar esto tío ya debería estar esto podemos poner un poste de electricidad aquí pero bueno ya está apañado desde luego de hecho incluso lo podríamos unir aquí directamente ¿no? de hecho lo podríamos unir aquí tío a ver a ver a ver a ver está al revés tío lo he puesto al revés genial vale ya está y estos de aquí los podríamos traer para arriba ¿sabéis? y los podemos traer por aquí en medio vamos a hacerle un túnel rojo tuerca madre mía las tuercas tío de las tuercas que gasto de tuerca lo del gasto en tuerca es una cosa loquísima este lo ponemos aquí a ti te ponemos aquí a ustedes os ponemos pues aquí y aquí electricidad y electricidad estos te han puesto te han puesto al revés este otra vez no entiendo qué me pasa con los brazos para sacar cosas que hay veces que los pongo al revés no os preguntéis no me preguntéis por qué pero mi cerebro a veces da chispazos y los da de esa manera ¿vale? es lo que hay es lo que hay hay vale cuatro por un lado cuatro por otro bien esto debería de estar a tope de hecho claro es que estaba pensando de traer este por aquí ahí yo creo que va a ser mejor idea esto tal y como lo acabo de poner ahora yo creo que como lo acabo de poner ahora va a estar bastante mejor módulo de velocidad de nivel 2 puedo hacer ¿cuántos tengo encima de nivel 1? ¿cuántos me he quedado? cinco vale entonces no vale tengo tal tengo los circuitos electrónicos los tengo que me faltan los módulos de velocidad ¿verdad? lógicamente vale vamos a coger algunos módulos de velocidad aquí en un momentito vamos para allá ¿cuántos he cogido? 23 vale son cuatro perfecto perfecto me van a sobrar siete bueno no pasa nada no pasa nada porque como al final como los módulos de velocidad se gastan bastante ¿vale? no es una cosa que me preocupe el tener a lo mejor unos pocos más en el inventario o lo que sea no pasa nada no hay problema no hay problema todo controlado pero vamos a hacer lo de un módulo de velocidad bueno tochillos de nivel 2 también a estas cuatro de aquí abajo que acabamos de poner porque si no estaría un poco desequilibra con el resto pero a ver ahora tenemos 4 y 4 8 ahora mismo tenemos 16 ensambladoras con módulos de velocidad de nivel 2 fabricando chips rojos esto debería ser suficiente como para siempre ¿vale? yo en mi cabeza esto debería ser suficiente para siempre ya para siempre de lo siempre ¿vale? no debería haber mucho problema el plástico da que es lo que más me asustaba pero el plástico da aguanta bastante bien y los chips verdes también tío los chips verdes también y por curioso que parezca un 2 3 4 5 6 o sea tengo 12 ensambladoras haciendo chips verdes y tengo 16 haciendo rojas y por algún motivo funciona ¿vale? por algún motivo no me preguntéis cuál pero por algún motivo funciona ¿vale? eso es así supongo que los módulos de productividad estos de nivel 2 están haciendo su fruto bien supongo que los módulos de productividad de nivel 2 son bastante tochos y están funcionando bastante bien porque esto en teoría no debería de dar ¿vale? la teoría es que esto no debería de dar pero va así que bueno ponemos este aquí yo no me voy a quejar desde luego obviamente este por aquí me queda el último venga el último el último el último va va y terminamos con la ampliación de los chips rojos que yo creo que ya vamos esto debería de dar para toda la vida vamos esto debería ser suficiente ya para no mover el culo en años con los chips rojos esta línea está saturada esta línea está saturada vale ahora debería de ir todo perfecto debería de estar todo niquelado niquelado a ver todo aquí arriba va bien vale incluso aquí a unas malas podemos ponerle módulo de velocidad de nivel 2 a todas las ensambladoras de chips verdes ¿vale? porque recordad que tienen velocidad de nivel 1 y productividad de nivel 2 le podemos poner velocidad de nivel 2 también el cable de cobre es lo que está sufriendo bastante no nos vamos a engañar el cable de cobre está sufriendo lo suyo y estos tienen todo velocidad de nivel 1 vale esto le podemos ampliar la velocidad le podemos poner velocidad de nivel 2 pero quiero ir a ver el cobre también porque lo veo la parte de arriba apurada los hornos de arriba van bastante apuradillos también es verdad claro que estos tienen refuerzo no nos vamos a engañar estos de aquí abajo están solamente sacando aquí entonces tienen ahí un poquito de refuerzo igual puedo poner hornos aquí también y hacerle un refuerzo aquí arriba aquí en este hueco me caben unos hornos y le podemos hacer un refuerzo a la parte de arriba del cobre que yo creo que le va a venir bien pobrecito mira aquí hay ya dos perforadoras que no están sacando nada estas dos perforadoras ya no nos valen bye bye ya fue ya fue pero las podemos poner aquí atrás vale no hay problema por eso las podemos poner por ahí en algún lado supongo si las podemos poner aquí atrás a ver las podemos poner aquí atrás vamos a ampliar esto un poco y dejamos el hueco del cobre aquí que lo cerré y lo tapé esto pero bueno lo tapé un poco indebidamente y no nos vamos a engañar aquí va a estar bastante mejor aquí va a estar bastante mejor bastante bastante vamos vamos a coger un poco de muros muros estábamos fabricando aquí arriba si no recuerdo mal y deberíamos de tener para coger aquí arriba murito aquí está correcto de hecho además puse un bracito ¿verdad? almacenando muros sí puse un bracito almacenando muros qué maravilla qué maravilla venga menos mal que en algunas cosas fui previsor y fui poniendo bracitos con cofre menos mal que fui previsor en esas cosas a ver a ver a ver a ver que me la queréis liar de hecho incluso aquí incluso aquí podemos ampliar un poco para abajo ¿sabéis? por lo menos por aquí así vale así me gusta como queda suficiente espacio para poner algunas ensambladoras más y tal bien no hay problema no hay problema este la ponemos aquí y esta la ponemos a ver aquí la deberíamos de poner ahí más o menos he puesto un muro ahí tío he puesto un muro ahí que crack esto por abajo este para acá este para acá vamos a sacarle cinta también a este por supuesto tú vas para arriba vas para acá ahí para adentro amigo estupendo a ti te hace falta un poste de electricidad te lo ponemos don't you worry te ponemos tu poste eléctrico ahí atrás por ejemplo sin que molestes mucho a la vida de nadie y volvemos a tener ya todo el cobre vale ahora se está volviendo a acumular aquí el cobre vale ya ha llegado el cobre hasta arriba así que en realidad no hace falta ampliarlo de momento si hiciese falta pues lo podríamos hacer vale pero de momento no parece que haga falta está ya todo bien está ya todo en orden es verdad que cuando va full que es quizá lo que estaba pasando antes que iba un poco full porque esto ya se ha parado veis esto ya se ha parado pero estaba trayendo cable de cobre hasta aquí es que hasta aquí llega el cable de cobre tenedlo por cuenta que esto está bastante bastante lejos de donde se está fabricando allá arriba vale o sea de allí arriba hasta aquí abajo del todo entonces hay mucho cable de hierro en cinta transportadora y como siempre digo no es lo ideal pero bueno muchas veces tampoco te queda otra opción si no te queda otra opción pues es lo que hay tampoco has elegido tú nada pero pero eso es lo que pasa y cuando esté esto a full pues supongo que quizá es más que probable que quizá arriba el lado de arriba del cobre ande un piling corto a lo mejor pero bueno mientras haya en uno de los dos lados por lo menos va a ir tirando no es que se vaya a quedar sin cobre porque mientras uno de los dos lados por lo menos esté a full pues ya está no hay más problema que ese a ver tenemos que hacer y vamos a hacer ahora también porque ya hemos ampliado esto hemos ampliado este es verdad que dije que podíamos ampliar también la ciencia celeste pero bueno de momento tampoco creo que haga mucha falta vamos a hacer los módulos de velocidad de nivel 2 vale yo creo que es lo siguiente módulo de velocidad de nivel 2 si el ratio que me ha dicho los dos correctos ahora debería poner tres ensambladoras es verdad engranajes debería poner tres ensambladoras y circuito y chip verde necesito coger chip verde también con tres ensambladoras debería de darnos para eso esa es la teoría vamos a verla he vuelto a coger no, no he cogido ciencia verde bien feliz me hallo y vamos a coger también placas de hierro placas de hierro aquí estupendo vale vamos a hacer tres ensambladoras que como digo si el ratio que me ha dicho es correcto debería de ser así seis tres él tiene cuatro dos pues debería ser seis tres supongo o las vamos a poner por aquí cerca no las quiero poner muy lejos tampoco las vamos a poner por aquí aquí pues así por ejemplo ¿no? seis tres yo creo que debería ser seis tres ¿verdad? voy a hacer un ensamblador ahora más no me fío vamos a hacer seis cuatro por si acaso al final da igual ¿vale? da un poco igual quiero decir que no aunque una de ellas ande un poco corto a la hora de fabricar pues da igual no pasa nada ese es todo el problema los módulos de velocidad los teníamos aquí módulo de velocidad 2 ah es verdad los módulos de velocidad 2 es con circuitos rojos y azules vale vale esperaos 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 un momento oye y estos chips verdes ¿qué hacen aquí? ¿de dónde vienen estos chips verdes? ¿de dónde vienen estos chips verdes de laverno? vale no sé no sé no sé deciros ¿vale? no sé de dónde vienen ahora mismo estos chips verdes la verdad no os voy a engañar ni la más remota idea de dónde vienen lo que sí podría lo que sí podría a ver los azules para traerme los azules los rojos los tengo aquí vale los rojos no tengo ningún problema los rojos aquí los saco tirados los azules los azules es un problema a no ser no si es un problema tío es un problema bueno quizá los puedo traer por aquí los puedo subir aquí y de aquí quizás llegue aquí y sacarlos por aquí podría funcionar podría funcionar y si no me funciona con los túneles rojos puedo probar lo que me dijo Dodo con túneles de diferentes colores también podría ser una opción los túneles de diferentes colores también podría ser una opción a ver vale vamos a hacer un túnel rojo a ver estas cintas que no sé muy bien que está aquí no sé de dónde viene no sé que hasta ahí con su vida me da igual vale si pongo un túnel rojo de aquí aquí vale dejo un hueco ahí en medio vale empezamos bien ahora necesito otro ahora necesito otro porque necesito traer la azul y para eso se unen tío es lo que pasaba antes se unen se unen vale vale entonces no me vale mucho entonces no me vale mucho porque el túnel amarillo es mucho más corto el túnel amarillo no me va a llegar allí el túnel amarillo no me va a llegar no se queda aquí el túnel amarillo se queda aquí claro el tema es que es muy corto tío el amarillo muy muy corto muy corto y si los azules puedo hacer un azul no tío lubricante es verdad lubricante joder de todas formas el lubricante tú no lo puedes coger en la mano o sea esto no se puede fabricar nunca a mano ¿verdad? esto siempre lo tienes que fabricar con ensambladora supongo vale pues espérate a ver alguna forma tiene que haber alguna forma tiene que haber esperado vale creo que se me ocurrió una forma y si pongo el túnel ese hasta aquí y ahora el otro rojo lo pongo aquí hasta aquí y ahora debería poder sacar los azules por aquí arriba correcto vale ahora puedo sacar los azules por ahí arriba a ver lo que me preocupa un poco bueno da igual espérate ahora ahora lo vemos es que estoy pensando en varias cosas a la vez divisor rojo joder tío que cruz lo tendría que poner aquí sí o sí clarísimamente lo tendría que poner por aquí vale vale pero vale pero vale si ahora pongo un túnel vale me falta en tuerca voy a coger tuerca un momentito a ver es que es complicado tío hay muy poco sitio hay muy poco sitio vale estoy concentrado porque a la vez mi cabeza está pensando en 20 cosas entonces estoy pensando en poner esto aquí quitar aquello poner el túnel no sé cuánto cuando te concentras aquí es complicado a la vez estar hablando más o menos rápido para para que os resulte más o menos un poco complicado a ver yo debería poder hacer el túnel este a ver si podemos apañar esto hombre este de aquí me lo puedo traer aquí vale ahora este lo podría enganchar aquí y este lo podría enganchar no malita sea bueno si lo puedo enganchar aquí y aquí ahí si vale vale uff vale ha costado lo suyo vale ha costado lo suyo no ha sido una tarea sencilla en absoluto pero ya hemos traído los chihis rojos y los azules vale mitad y mitad de cada así que bien ostras es verdad es verdad que me faltan los módulos de velocidad de nivel 1 pero que me pasa en la cabeza porque hago estas cosas esto ya no lo voy a poder traer por aquí porque no me va a entrar vale tenemos que mover esto más para arriba no era la idea pero tenemos que mover esto más para arriba claramente de hecho no son los que la tengamos que mover más para arriba que también por lo menos por lo menos aquí no solo eso es que tengo que dejar cinta bracito aquí aquí vale vale porque aquí esto tiene que ir aquí básicamente básicamente eso tendría que ir aquí no de hecho está aquí vale ahora vamos a poner los módulos de velocidad de nivel 1 a ver una vez que ya tenemos esto aquí pues ya tenemos que traer esto por aquí no hay más remedio tampoco no hay mucha más película que traer esto para acá para acá y para arriba vámonos que nos vamos vamos a poner los brazos que hacen falta tú ahí arriba a ti te podemos poner aquí a ti te podemos poner aquí y me faltan tres brazos rojos un, dos, tres hacemos los tres bracitos rojos vale y vamos a colocar los tres bracitos rojos donde tocan y yo creo que esto está ya perfecto yo ya no veo aquí más problemas este por aquí este para allá perfecto yo creo que ya estaría todo vamos a hacer poste de electricidad mediano vamos a hacer un par de ellos ah vale que se me ha quitado la receta es verdad se me ha quitado la receta en módulos de velocidad 2 lo copiamos lo pegamos aquí lo pegamos aquí que comodidad por dios eso de copiar y pegar que cómodo es vale ponemos este aquí no os preocupes ahora apañamos lo que falte tú por aquí a ti te vamos a poner aquí por ejemplo ya que te vamos a poner el brazo para sacar aquí vale y esto lo vamos a apañar pues lo podemos traer ya por aquí directamente yo creo que lo vamos a traer por ahí arriba lo vamos a seguir sacando por el lado derecho vale que estaba pensando si llevar las cosas por el centro o por el lado derecho pero no lo vamos a seguir sacando por el lado derecho que yo creo que luego es más fácil a la hora de quitárselo de en medio esto por ahí esto por ahí y yo creo que ya estaría todo vamos a poner los brazos para que saquen las cosas por supuesto para acá para acá tú para allá perfecto le ponemos el poste eléctrico aquí vale y ya tendríamos nuestros primeros módulos de velocidad de nivel 2 tío fuera aleluya aleluya al final ha quedado bastante bien y bastante compacto para todo el lío y todo el taco que hay que hacer de aquí de circuitos y de túneles y de historia al final he conseguido abrirle hueco y al final ha quedado bastante compacto estoy bastante contento tío la verdad estoy bastante contento creo que está bastante bien en cualquier caso gente lo vamos a dejar por aquí tres cuartitos de hora se me ha pasado un poco disculparme pero bueno yo creo que las ampliaciones y tal han merecido la pena han sido bastante tochas y bien ostras ¿qué le pasa al cobre ahora mismo? o el cobre no llega el cobre no llega ya vale es clarísimo no llega pero no es tanto que me falte mucho no es tanto tampoco que me falte mucho cobre como el hecho de que la cinta no es suficientemente rápida si la cinta fuera más rápida llegaría más cobre abajo básicamente si clarísimamente si la cinta azul es una necesidad ya también la cinta azul como estamos viendo la cinta transportadora azul es una necesidad así que yo creo que en el siguiente episodio nos vamos a poner a buscar un hueco para fabricar el lubricante y nos vamos a poner a fabricar el lubricante y la cinta transportadora celeste está ultra ligera que no sé ya ni como se no sé ni como se llama como se llamaba cinta transportadora muy rápida vale pues tampoco se han comido mucho la cabeza vale cinta transportadora muy rápida pues eso yo creo que podríamos mirar de donde hacerlo yo creo que si aunque tenemos un problema y es que la cinta transportadora roja la estamos fabricando aquí las tuercas las estamos fabricando por aquí que bueno eso tampoco está tan lejos en un momento dado las podría traer pero el petróleo está aquí y este es el verdadero problema que el petróleo está aquí así que supongo supongo ah claro es que aquí hay agua tío es que aquí hay agua digo si no podría coger de las tuberías de aquí arriba directamente y hacerla hacia abajo pero claro es que aquí hay agua bueno por aquí por aquí se puede venir por aquí puedo traer la tubería por aquí puedo traer la tubería la tubería yo vivo por aquí ¿verdad? no estos cables donde está la tubería tío ah sí por aquí la podía traer lo mejor por aquí abajo por aquí abajo y hacer el lubricante en este lado podríamos hacer eso podríamos hacer el lubricante aquí directamente en este lado en el lado derecho de la base es que si no traerlo desde la otra punta de la base hasta aquí con tubería aunque lo pudiese hacer yo creo que va a ser mucho desperdicio ¿no? es que traerlo de por aquí hasta aquí va a ser mucho desperdicio ah mira y aquí tengo tuercas y todo así que me viene de perlas yo creo que yo creo que sí yo creo que lo que vamos a hacer es traer petróleo a esta parte de por aquí y vamos a fabricar el lubricante aquí en este lado de la base me parece una locura traerlo desde aquí pero bueno ustedes me diréis ¿vale? ustedes que tenéis más conocimiento seguramente me diréis que veis mejor si coger y traerlo de donde ya está el petróleo o traer petróleo nuevo aquí al lado derecho ¿vale? que merece más la pena gente os dejo ya capítulo súper largo espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao